¡Oliver Martínez! Corazón, escapar por las brechas de un amor profundo Es mentir de nuevo por negar tu ausencia Esta ausencia tan grande, tan dura, tan honda Que tiembla en pedazos mi brazo Esta ausencia desinuda de dudas y sombras Me clava tu amor Esta ausencia que duele en el fondo del alma Que quema por dentro mi sueño y mi calma Esta ausencia me grita que se acaba la vida ¿Por qué no volverá si me desangra tu partida? Y tu recuerdo hace temblar mi corazón ¿Cómo olvidarte si no quiero? Por Dios, amor y sin ti yo muero Esta ausencia de hielo, de piel y silencio Que cortará esa hora sin piedad Esta ausencia infinita de noches y días No tiene final No es tan fácil decir que la Diosa daría Las espinas clavadas en tu alma y la mía Esta ausencia me grita Que se acaba la vida Porque no volverá Porque no volverá 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 Oliver, querido Este es uno de los temas probablemente más complicados Que te has debido tocar Es David Bisbal, ¿no es cierto? Tiene unos cambios de voz Estás viendo si alguien está ahí Que murió, de verdad Démole, Comper, que vaya, si quieres Sí, saquen al muerto, porfa Oliver, querido La verdad es que estaba esperando algo así de ti Es un reto, me imagino Y nada más por el tema Es complicadísimo Pero lo has hecho realmente espectacular Tienes una voz espectacular Así que Bolivia te apoya Y siéntete como en casa Porque estás llegando lejísimos Viva Paraguay Gracias